Mañana sábado en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra se presenta el libro de cuentos La chicharra cantora de la periodista cultural Lesbia Espinosa Gutiérrez recientemente publicado por el sello editorial Ispamer y para hablar de esta historia para niños hoy nos acompaña en el estudio su autora Lesbia Espinosa Muchas gracias Lesbia por estar con nosotros Gracias, es un honor que no me cabe el corazón de estar con ustedes aquí y con vos, muchísimas gracias Lo contrario, gracias por venir Un cuento que surgió de años de trabajo como guionista de historias para niños Si, en diferentes etapas en Nicaragua y fuera de Nicaragua yo escribía siempre libretos para radio, libretos radiales y aquí en Nicaragua en los 80, en la Sandino, en la Radio Deportes y también en los 90 que Doña Violeta Barrios de Chamorro me llamó para que hiciera un programa para niños diarios se llamaba Los niños primero y entonces en esos distintos momentos yo escribía programas dos veces a la semana en el programa escribía un segmento de un cuento original mío o a veces pues adaptado pero generalmente eran, como eran dos veces a la semana eran cuentos propios los iba guardando, algunos quedaban bonitos que me gustaban pero el tiempo, uno trabaja generalmente como para ganarse los frijoles el día a día y entonces ese tiempo de ir preparando o mejorando un material lo vas postergando y nunca llegó pues este cuento tiene una anécdota especial de que se salvó solo porque él quiso salvarse se mantuvo durante muchos años igual que muchos libretos radiales en cajas de plástico, en folder y se salvó el año pasado el cuento Contanos un poco qué es la chicharra cantora por qué darle vida a esta chicharra que está hecha para que los niños se diviertan al final de cuentas Claro, bueno la chicharra que todo mundo dice ese canto y que a veces A algunos les gusta, a otros les molesta A otros les molesta, es aturdidor verdad pero pues hay que aprender a apreciar también las cosas bellas de la naturaleza lo que Dios nos da y pues también promover valores como la solidaridad la amistad la amistad, el respeto y la tolerancia a las diferencias Es interesante porque es un cuento que habla de autoaceptación porque al final la chicharra ella misma no está clara de si canta bien o canta mal ella piensa que canta mal pero se va alegrando con el estímulo de otras personas cuando el finquero le dice que no se aflija pues y no le puede enseñar a cantar bien a la hormiga que sus hijos no se duermen si no es con el canto de la chicharra que les gusta porque a algunos niños les gusta incluso el ruido de los grillos a mis hijas por ejemplo que cazaban luciérnagas y la metían en cajitas y todo eso sobre eso escribí pues también cuentos y poemas ellas los cazaban, los metían en esas cajitas y de noche apagaban las luces y los miraban entonces el ruido de los grillos a algunos no les gusta a otros sí, las chicharras igual entonces yo a mis hijas les gustaba pues esos cantos o el de las ranas a la mayor no le gustaba el de las ranas pues el sonido de las ranas le daba pánico en cambio a la pequeña se le encantaba en el cuento también está un poco reflejada la envidia y los celos hay un personaje que puede que no le guste mucho a los niños posiblemente que es la culebra pebra sí, la culebra pebra que es envidiosa, egoísta y entonces hace mofa de la hormiguita que quiere aprender a cantar y de la generosidad de la chicharra que está dispuesta a cantarle también rescata un poco temas por ejemplo como que ante un vendaval que se viene la chicharra invita a la hormiga a tomarse un tibio cocido con hojas de naranja agria y todo como lo hacían las abuelas como lo hacían nuestras abuelas o nuestras madres pues verdad un poco de añoranza porque tal vez ya no se me ocurre hacerlo con la hoja de naranja agria o no la tengo a mano pero son cosas pues que a los niños tal vez su mamá o sus abuelas o sus tíos les van a contar de que se trataba ese tibio cocido con hojas de naranja agria y al final pues el respeto que implanta el buey que es un animal manso, generoso y pone en su lugar la culebra, verdad, la regaña, le dice cosas y también que apoya a la hormiguita y apoya pues y le da el respeto a la chicharra ¿Cuál era tu objetivo original cuando este cuento salió a luz como supongo un guión para radio? ¿Querías transmitir una idea de amistad, de solidaridad, de amor a la naturaleza hacia los niños? Incluso supongo también del amor a las raíces nicaragüenses porque no solo está la historia del tibio sino que hay dichos muy propios del habla nicaragüense Sí, 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 indio comido, puesto al camino y todo eso Bueno, en un comienzo como te dije pues yo escribía el day by day pues de diario, verdad y como el programa lo hacía con niños que me llena de satisfacción que tengo contacto con varios de ellos, uno de ellos es médico ahora, ortopedista Chemita Jiménez, Vladimir Hernández que es hijo de un periodista también de dos periodistas, la Mercedes Hernández Segura, que trabajaba en el programa él ahora es profesor en la Complutense de Madrid y tenemos contacto y él me dice pues que yo era su profesora, tenían 5 o 6 años todos esos niños entonces yo lo hacía adaptado al lenguaje de los niños algunos que todavía no sabían leer muy bien, se lo aprendían de memoria y los niños se metían mucho en el cuento, pues es lindo trabajar con niños eso es una faceta de mi vida que me ha gustado pues trabajar con niños Y hay otro, bueno un asunto también bastante importante dentro de la obra que tiene que ver con estas ilustraciones hermosas que son obra de María Candelaria Rivera Eso es un amor, eso es un regalo que la vida me ha dado porque cuando yo estaba en plática con Jesús de Santiago me daba pena pues porque Director de Ispamer El director de Ispamer y entonces yo no quería pues ser exigente o decir yo quiero que me ilustre fulano o fulana porque yo compro todos los libros de niños y los veo porque me encantan las ilustraciones entonces yo no le dije quién, pero a los días pasaron y le dije quién va a ilustrar el cuento entonces me dice bueno una muchacha que es muy buena, que también es muy cara me dice él, ¿quién es? le digo yo, es la hija de, cuando ella me dijo la hija de y yo le digo la Candelaria, sí me dice yo no cabía de gozo pues cuando nos hablamos porque yo no estoy viviendo en Nicaragua tengo rato y todo esto ha sido pues por teléfono yo estoy muy agradecida con la Candelaria porque la ilustración es muy linda a mí me ha gustado pues el libro se presenta mañana en el Centro Pablo Antonio Cuadra la cita es a las... once y media de la mañana que va a estar una actriz la tía Carol que se apropia del cuento y lo cuenta entonces la invitación está hecha a los padres para que lleven a sus hijos a los padres para que lleven a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, sobrinos, nietos, hermanitos, vecinos y en fin pues los espero a las once y media de la mañana en Ispamer para que todos cantemos con la chicharra cantora para que todos canten con la chicharra cantora muchas gracias Lévia por estar con nosotros gracias a ustedes, gracias a vos mi amor